Mira, tienen que cumplir con sus espacios, los espacios que debe tener tanto un puesto como el otro, deben tener también sus extintores. Ahí por lo regular no se tiene energía eléctrica, no tienen energía eléctrica, extensiones, eso que tengamos que hacer la revisión, con fiscalización y control, y con seguridad pública, para evitar también que haya venta de pirotecnia clandestina. Entonces estamos implementando ahorita un operativo para evitar al máximo que haya una sobreventa de pirotecnia.